Hola amigos, Blodigir reportándose. Aquí les vengo con un nuevo Creepypasta. Este Creepypasta es uno de mis favoritos, honestamente me causó algo de miedo mientras lo leía en la noche. Bueno pues empecemos. Slenderman, que significa hombre delgado en español, este es el apodo que se le da a esta temible criatura. Slenderman. Es una especie de monstruo que solo vive para plantar el terror y el miedo, para los que no lo conozcan les diré como es, Slenderman es una criatura con forma humanoide, parecida a un hombre delgado y alto, pero con unas piernas y brazos más largos de lo normal, Slenderman se reconoce principalmente por el hecho de que siempre viste un traje negro, una camisa blanca y una corbata roja o negra, Slenderman se desconoce su rostro, muchos dicen que su rostro es una boca que dentro de ella hay oscuridad, sus ojos son solo las cuencas llenas de oscuridad y con una expresión terrorífica, en otras versiones de su historia se dice que Slenderman tiene ojos demoníacos y una boca larga llena de colmillos, pero la versión más conocida y la que más se cuenta es que no tiene rostro, es una cabeza blanca y sin rostro alguno, sin cabello ni orejas, sus brazos son largos y aterradores, se dice que no tiene dedos sino garras, se dice que lo que causa más miedo por Slenderman es que tiene la temible habilidad de estirar su cuerpo a alturas inhumanas, que puede estirar sus brazos y dedos tanto como quiera y que puede hacer crecer tentáculos de su espalda a los cuales al ser vistos por su víctima, esta queda hipnotizada. La leyenda de Slenderman cuenta que es una criatura de proveniencia desconocida, edad desconocida y también se desconoce si Slenderman es una criatura o toda una especie de varión individuos. El disfruta de vivir en zonas boscosas para así ser confundido con un árbol también se dice que habita zonas con mucha niebla aunque también se dice que habita en zonas rurales o donde hay alguna fuente de agua cercada como los ríos o lagos, él gusta de asomarse por ventanas abiertas, también le gusta pasar caminando en frente de motociclistas solos en caminos solitarios, él disfruta de raptar personas, principalmente niños de 4 a 14 años ya que ellos son los únicos que pueden verlo, Slenderman cuando ve a una víctima, estira sus tentáculos con los que la hipnotiza y se la lleva a un lugar desconocido, se desconoce lo que hace con las víctimas pues no hay registros de alguien que haya escapado de él. Slenderman como ya se ha mencionado solo puede ser visto por los niños aunque se dice que los adolescentes y algunos adultos pueden verlo solos y están completamente solos. A pesar de esto, Slenderman puede aparecer en fotografías o vídeos. No se conoce forma alguna para luchar o eliminar a esta criatura, tampoco se conoce alguna forma de saber si Slenderman va a raptar a alguien, aunque se dice que antes de raptar a un niño, el niño tiene pesadillas con él y al despertar, dibuja a Slenderman. Slenderman o han sido vistos por todo el mundo, en Noruega, Japón, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, Inglaterra, etc. Se dice que Slenderman se originó con el mito alemán de Derriter la cual habla de una criatura con tentáculos, forma humanoide y que disfrutaba secuestrar niños que se portaban mal, se dice que vivía en el bosque negro. Aunque supuestamente fue creado en el foro Someting Now Full en el hilo de Créate Images Paranormal aunque se dice que si buscas este hilo, no lo encontrarás pues o fue borrado o nunca existió. No se sabe desde cuándo está aquí pues se dice que ha estado aquí desde los años 50, pero se han encontrado supuestos grabados del siglo XV y XVII que muestran criaturas con similitudes a Slenderman. Han habido supuestos avistamientos de Slenderman por lo que se cree que es real, incluso se ha llegado a pensar que criaturas como el Boheiman en Estados Unidos, el Coco o el Cuco en algunas partes de Latinoamérica y otras criaturas para que los niños vayan a dormir son en realidad Slenderman. Ahora unas series de vídeos relacionadas con Slenderman. Marvel Hornets La primera y la más popular de las series, relata la historia de Hai y las cintas que su amigo Alex le dejó. Alex, estudiante de cine, había estado inmerso en un proyecto independiente llamado Marvel Hornets, una película indie y de producción de bajo costo como muchas otras. Durante la producción, los actores comenzaron a notar que el comportamiento de Alex se volvía cada vez más errático y nervioso, hasta que finalmente la filmación de MH se detiene indefinidamente y Alex se muda a otro estado, dejándole las cintas a Hai. Un año más tarde, y tras haberse olvidado completamente de ellas, Hai las revisa para encontrar grabaciones extrañas, y a un Alex muy extraño, que parecía estar siendo acechado por alguien. Es entonces que Hai empieza a sufrir pérdidas de memoria, llegando a la conclusión de que lo que había estado tras Alex ahora estaba tras él también. Everiman Hybrid Everiman Hybrid empieza como una serie producida por un grupo de chicos centrada en mantener una vida saludable, dentro del presupuesto. Desde el primer episodio se empiezan a ver las obvias apariciones de Slenderman, lo que parecía una producción barata y efectos que dejaban mucho que desear se vuelve algo más siniestro cuando es revelado que el Slenderman que habíamos visto hasta ese entonces no era más que una broma por parte de los chicos de M, y que ahora el verdadero parecía estar acechándolos. Slenderman es una criatura temible, sea falsa o no, su mito nos causa temor. Tribe 12 Quizás la menos popular y la más criticada de las series, Tribe 12 es la historia de Noah, un chico que reside en Florida y que decide usar una cuenta de Youtube que había creado para un proyecto de la escuela para subir algunos vídeos acerca de Milo, su mejor amigo y primo, quien se había suicidado semanas atrás. Mientras Noah se dedica a revisar los vídeos del verano anterior para compilarlos y después subirlos a Youtube como una especie de Memento Mori, empieza a anotar cosas que antes no había visto, y comienza a investigar la verdadera razón de la muerte de Milo. Aquí termina el vídeo pero cada vez que vean a alguien alto, vestido de traje y que no se les sea familiar, ya no podrían ser las siguientes víctimas de Slenderman.